Correle Luis, Lopul, súbete, me persigue la policía, vámonos, súbete, Pepito, ¿dónde estás? Vamos por ti. ¡Márcalo, Lopul! ¡Márcalo! Miren, este es el plan, te recojo, vamos y nos paramos en la militar, tomamos un caza y vamos a la mozada. Ya voy, ya voy, ya voy, subiendo, ya voy, subiendo, vamos para el coptero. Bueno, nos vemos en la militar, nos vemos en la militar. No, porque, no, es que Pepito, no, yo voy por ti, para que vayamos los tres juntos. ¿Dónde van? Es que no, solo hay dos lugares, no se pueden de tres. ¡Ay, yo te lo pude! A ver, voy, ya, mira, yo, Pepito. ¡Pepito, baja, que bajes! ¡Aviéntate! ¡Ay, Pepito, tonto! Como pueden ver, Pepito es el que arruina todo. Bueno, me maté, me maté y me recogen, ¿verdad? Va, va. ¿Pues ya qué? ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Dale, helicóptero! ¡Chotototot! ¡Ay, no me ayude! ¡Ay, qué madrón! Y el helicóptero va a explotarte. ¡Pum! ¿Oye, no explotó? Es bien hardcore. Oye, sí. Baja, baja, baja. ¡No, mira, espera! ¡No explotó! ¡Cayó bien! No importa, ve por Pepito. ¡Pito! Oye, no me dispares. ¿Dónde estoy disparando? Ajá. ¿Dónde está Pepito? ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Ay, Fernando, no sabes conducir! ¡Súbete ya! ¡Ah, mira qué cool! ¿Puedes disparar? ¡Fernando, por favor! ¡Ay! ¿Qué podemos hacer? ¡Ay, Fernando se salió! ¡Marquen la militar! ¡Marquen la militar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ah, a mí no me cargan, Marfa! ¡Ya me cargó! A ver. La militar está como por hasta acá, ¿no? Está por acá, ¿no? Ahí está, hasta allá. ¡Deja de chiflar, Fernando! ¿Por qué? No, Pepito, no, no. No, no queda, ¿eh? No. Espérame, es que estoy cifrando porque gané un triunfo de cinco veces muerto. En realidad, no. Pero sí te creo. Fernando, esto es tan aburrido. Las piruetas en el aire. Cosas pro. Vamos a atracar a una tienda en helicóptero. Bueno, si no quiero, no. Está bien. No, la tuya está fea. Bueno, ¿de qué? Pero sí podemos jugar aquí en nuestras casas. Tranquilo, tranquilo. Vamos a atracar a una tienda rapidín. Fernando, tranquilo. Vamos, vamos. Vayan ustedes, vayan ustedes. Van, 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 corran, corren, 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 corren. ¿Dónde está? Esperante. ¿Ya agarraste el dinero? Espera, no agarro ni siquiera el dinero. ¡Corran! ¡Corran, locul! Tenemos tres estrellas. Yolo. ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué cantidad de... ¡Dispárenle al helicóptero! ¡Dispárenle, vato! ¡No, nos disparan a mí también! ¿Cómo se disparaba? ¡Denle, son dos helicópteros! No puedo disparar. ¡Ah, no, ya, ya puedo! ¡Esperen! ¡Vamos! Ya vamos a llegar a la militar, ¿eh? Entonces prepárense. Eh, creo que esto no es la militar. Estamos adelante. ¡Ah, no! ¿Qué es esto de aquí adelante? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Oh, sí, sí! Lo de adelante es la militar. ¡Es esto de enfrente! ¡Ah, es esto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a volarnos! ¿Qué haces? Ok. Espérate, Fernando. Tres, dos, uno. ¡Aaah! Me están matando en el aire. Tengo que buscar un casa. Allá. ¡No hay casas! ¡No hay casas! ¡Ay, ya llevé en casa! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Súbete al casa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No hay casa! ¡No hay casa! Y voy Si lo logro Súbete Súbete Corre, vamos por un carro Si sobrevivo Ya tomo el caso Repito, ya tomo el caso Porque hay un montón de camiones No, el tanque Hay un montón de camiones Militares Pepe No, me disparan ¡Me disparan! ¡No! ¡Repito! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Qué épico! ¡Pero aparte os dañó su arte así todo épico! Y de nada Carlos ¡Ah! 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 Ok Está bien Eres un pendejo ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡My God! ¿Qué con la militar parando el tráfico? Señora Agarrale su coche ¿Dónde estás Pepito? Bueno ya te fuiste Entendré a brincar ¡No! ¡Aquí cabemos! ¡No! Pues sí Inteligencia ante todo Fernando ¡Ah! Estuvo mejor el de loco! ¡Eso es que grabaste eso! Sí, sí, sí Tranquilo ¡Ay! ¡Yo te estoy súper cool! pero deberías ver mejor verlo en el video ay pero te estoy tomando vuelo ay eso está todo no importa si puedo asi puedo si yo vi uno pero estaba hasta allá si pobre lo fui soy como una tortuga osea me dispararon ¿no? del tanque yo salto asi para que ira y de la no dar la culpa asi y de la no dice oh por dios yo voltea a verla cuando le dice es que veia ahi decía ver ha matado a luis carlos y yo que es que osea yo agarre y dije no pues vamonos y de repente veo un jet estrellándose en mi cara eso fue pico ok vamos a intentar segunda pasada la segunda es la vencida bueno la tercera es la vencida tan 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 ay maldita policia ya se te arruinan tu vuelo ya se ah me tenia que rascar el ojo tomamos vuelo tomamos vuelo tomamos vuelo venga 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 se me poncho una llanta en el aire y entre 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 ven tambien ya te vi donde jet vamos por el casa lo full ya vi uno ahi estan aparcados aca vamos vamos apurate 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 si no importa metete ay eh eh no es posible eh siempre me matan a mi ok ok ya que mejor agarrar a un camion si cuatrimote 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 camion una moto hay una moto por si quieres no mejor un camion 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 yo voy a la cuatrimote si ya te viene estas pesando ahi ay fernando ya vas a empezar a joder me no manche me estoy muriendo ayúdenme a huevo que los mataron donde esta un camion hace rato vi un monton de camiones oh ahi viene fernando corre 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 oiga no me ven a matar vengo camion un camion un camion un camion un camion ah que le pasa a maldita señora van a la van a perseguir venga ya tengo un camion venga ya tengo un camion venga 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 espératelo espera se lo tengo que robar al militar diablo que me matan me importa pepe aqui estoy ahi voy ahi voy ahi voy ahi voy ok dale la vuelta oh no eres tu fernando oh 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 aqui vamos tarantan 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 no no esto no sube ni ni a patadas si sube yo se que sube si me mata se golpea correle fernando ahi voy ahi voy esperele me vas a matar 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 si si adios estas son las resigidas vete inmediato hay un taquil blindado digo un coche blindado uff uff a ver tenemos que tomar demasiada distancia oigan creo que hay mucha policia aqui ay eso que es un mundo no 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 pero voy por si no 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 motociclistas ah hay una cuatro y otra motocross no yo me voy a la moto yo pido moto pido moto yo pedí yo ya me voy ahí yo también voy a decir rifting aquella moto venga venga traigo toda la policía atrás no importa venga venga si saldo con esto que que pasaría venga 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 ya estamos tomando mucho vuelo venga 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 se ve que si se puede 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 vamos 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 estamos tomando gran distancia brinca pensé que si va a poder no 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 pero no se cayó a ver veamos este nos sirve para brincar este también hay un montón de naves naves me van a matar 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 jejeje jeje si yo también quiero pasar epic free food win a ver fernando te veo hasta alla si no? todo el que esta hasta aca espera frena para hacerlo juntos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Va Vamos, Fernando Vamos, 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 Fernando Si pasamos, si pasamos, si pasamos, si pasamos No pasé, otra vez ¿Estás a mano? ¿Diablos? No, Fernando, en realidad, tú no puedes Soy sincero contigo, no, no puedes, Fernando Pepito, ¿qué es ese vocabulario? No ¿Por qué debe haber unas motos? Venga Yo paso con moto, ¿cuánto? No, 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 no Sí En el VAT de hasta acá No me digas que vienen para acá Venga, 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 venga Adiós Adiós Venga, venga Yo sí paso Yo sí paso Sí paso, sí paso, sí paso, sí paso, sí paso Sí, 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 sí Me pasaban todo el día Eso es decepcionante ¡Gracias!